Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto a la final de vuelta del fútbol mexicano, donde Chivas estará recibiendo a Tigres el domingo en el Estadio Akron. Y quiero preguntarles a todos ustedes, ¿qué piensan de que César Arturo Ramos sea el árbitro para este partido? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, estaremos hablando del boletaje, que ahora sí ya oficialmente se ha agotado, de Belko Paunovic y qué tendría que hacer para ganarle el partido a los Tigres, la agenda, el juego, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción y los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram y TikTok me encuentran como jesús-bernal88, a través de Facebook estoy como jesúsbernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Pues ya está decidido que será César Arturo Ramos el árbitro encargado de llevar a buen puerto el partido entre el equipo del Guadalajara y la escuadra de los Tigres, la vuelta de la final del fútbol mexicano. Sea como sea, a estas alturas, pues es el mejor árbitro que hay en el país. Recientemente fue mundialista y le ha tocado esta posibilidad de encargarse de llevar por buen puerto el duelo entre estos dos equipos. Un César Arturo Ramos que es de estos árbitros que creo que tienen más personalidad y que en realidad, en lo particular, no le recuerdo así como que una polémica con el equipo de Chivas o con el equipo de Tigres. La más sonada que tuvo fue aquella final contra el América y el equipo de Monterrey donde aqueja el americanismo de que favoreció a los rayados. Pero bueno, me parece que es la decisión más sensata, es el mejor árbitro que hay en el torneo, es el silbante que más representa al fútbol mexicano y que tiene vasta experiencia en este tipo de enfrentamientos. Así es que César Arturo Ramos es el árbitro designado para la vuelta de la final del fútbol mexicano. La noche de este sábado, literalmente a las 12 de la noche de este sábado, salieron a la venta los boletos para el partido Chivas contra América, los pocos que quedaron. Y ante el escepticismo de muchos, porque en realidad un montón de gente se quedó sin la posibilidad de adquirirlos, hubo personas a través de las redes sociales que aseguraron poder comprar sus pases para la gran final. Así es que ahora sí, oficialmente ya no hay boletos, oficialmente se agotaron los tickets y la única forma de conseguirlos, pues es, ustedes saben, ¿no? A través de la reventa. Ayer, de hecho, la página de boleto móvil se cayó, ¿no? Ya muchos usuarios no nos dejaban entrar, fue mi caso, por ejemplo. Quise entrar ahí para ver cómo estaba el asunto, ya ni siquiera se pudo, me imagino de toda la gente que estaba a la espera. Y pues ya está, ¿no? Veremos lo que deja el partido, lo que deja esta gran final. Tiene boletos agotados y nada, seguramente habrá un 95 o 97% de aficionados del Guadalajara en el inmueble para apoyar a las Chivas en búsqueda del título de la clausura 2023. Mientras tanto, pues el técnico Velko Paunovic debe de estar pensando, ideando, cuál será la estrategia adecuada, ¿no? Para el compromiso ante la escuadra de los Tigres de este día domingo. Ya utilizó un modo, un método, una forma diferente a lo que había usado Chivas durante todo el certamen, cediendo la iniciativa, cerrando los espacios, renunciando un cuanto o tanto al ataque y buscando más la recuperación de la pelota, evitar que Tigres le hiciera daño, todo esto, ¿no? Evidentemente para ganar necesita ser un poco más propositivo, eso no alcanza y ya quedó claro, Chivas generó una en un disparo de Brizueli y fue todo. Igual logró contener a Tigres, que la que generó fue el rebanón del pollo briseño que luego no pudo conectar a André Pierre Gignac, ¿no? En ese sentido se neutralizaron los dos equipos. Pero si el Guadalajara aspira a ser campeón, tendrá que arriesgar un poco más. Sinceramente yo no creo, no creo, que Velko Paunovic haga grandes modificaciones en el once ni en el parado. Pero lo que sí creo es que los objetivos y las misiones individuales que le otorgue a los jugadores y los objetivos y las misiones colectivas van a ser otras, ¿no? Luego no es tanto el sistema lo que define si eres o no defensivo u ofensivo, sino tiene más que ver con la propuesta del entrenador, con esos jugadores que lanza el terreno de juego. Así es que para mí está claro, no digo que Chivas salga y se desborde, pero al menos en los juegos en casa, en los primeros 15 minutos, así lo ha hecho, ¿no? Es ese equipo que va, presiona, muerde y trata de encontrar el gol. Sería fantástico que el Guadalajara pudiera marcar en los primeros instantes del compromiso para de esta manera poder ir sobrellevando el partido con cierta tranquilidad ante la escuadra de los Tigres. Veremos pues, ya que mañana hay mucho en juego. Unas Chivas que buscan la 13 y Tigres que también está en búsqueda de su octava estrella. Mientras tanto, el equipo de Chivas pues tiene su última sesión de entrenamiento el día de hoy. A lo mejor cuando ustedes estén viendo el video ya se habría terminado esta sesión de entrenamiento. Los jugadores tendrán la posibilidad de ir a casa, a descansar, a tomar energía con la familia, a convivir con ellos antes del partido, a liberar un poco de la tensión que se puede generar. Y por la noche están citados en su hotel de concentración para quedar ya listos y dispuestos de cara al compromiso del día de mañana. Hasta ahora no hay algún tema oficial de que habrá serenata. Sin embargo, bueno, yo no descarto que algunos aficionados se den sitio en el hotel para recibir a sus jugadores y alentarlos a tratar de ganar el título el día de mañana. Así es que cada vez falta menos, comienza a sentirse esta emoción, este nervio de lo que será la gran final del fútbol mexicano. Con respecto al partido, simplemente recordarles que el duelo va para México a través de Televisa y de TV Azteca, las dos televisoras más grandes de este país. Van a compartir los derechos de transmisión. El duelo arranca a las 7 de la noche con 35 minutos. Para Estados Unidos y Canadá, el partido en la costa este es a las 9 de la noche con 35 minutos. Y en la costa del Pacífico, el partido será a las 6 de la tarde con 35 minutos. Así es como queda, digamos, estipulado el tema para este compromiso. Sin duda alguna, será sumamente interesante. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.